Bienvenidos a Blockstar, un juego de Immersive Division, donde lo primero que hacemos en su sala de bienvenida es tocarle un poco las narices a este androide. Esto no es necesario, es simplemente que si te ponen un motor de no pulsar, pues ya sabes lo que vamos a hacer. Y por mostraros que esta sala de bienvenida, este menú, esta interfaz es completamente en realidad virtual, completamente inmersivo, interactivo, con colisiones. Y es una muy buena carta de presentación para lo que es un juego muy muy sencillo. Aquí ya veis que podemos ver todas las armas que podremos desbloquear y utilizar, pero de momento vamos a jugar a una demo, que va a estar disponible esta semana en el festival NextFex de Steam. Y este deporte futurista, pues consiste en destruir bloques, cubos, que nos vienen desde el fondo, coger energía, coger potenciadores, esquivar cubos que no se pueden destruir. Ya veis que no es nada original, pero está muy bien hecho. Mira, estos son de los cubos que hay que esquivar, que no se pueden romper. Como os decía, está muy buen hecho, un tratamiento del sonoro muy bueno. Bueno, constantemente hay música, voces, efectos, ruidos, visualmente, para lo sencillo que es el juego, no está nada mal. Con sus iluminaciones, sombras, reflejos, ya os he dicho que en la sala de bienvenida había incluso colisiones. Y acción frenética, disparar, disparar, bueno, no a lo loco, porque las armas se recalientan, con lo cual te quedas sin munición. Ya veis que se me ha roto el casco protector, el visor virtual, no el real, porque me he chocado con esos blocos indestructibles. Y muy poco más os puedo contar, que saldrá en 2022, que podéis descargar la demo gratis esta semana, y que para ser un clon de ya sabéis que juego que no voy a nombrar, pues no está nada mal.